Hola chico y chicas que estamos en el quinto episodio del clip, vengo una esta vez como lo prometí en el episodio anterior, vamos para que encontró unos andales bueno, vamos a jugar un kart jitsu, pero antes, les quiero mostrar que cambia que hice en el episodio, no hice nada mas, solo conseguí los puzzles que me hicieron falta tengo el paful gato, el cual llame Junior, aquí tengo el resto, aquí tenemos presentación, aquí tenemos al azul llamado Doggy, a una conejita blanca llamada Bonnie, a un unicornio, un salvaje llamado Wildy, al sec Elliot y al paful mapachi, lo llame así que, no voy a decir nada mas, no hice ningún cambio, así que vamos a ir a jugar unas partiditas, también me gustaría decirles que llego algo muy interesante aquí ya me mate esto, después de lo ultimo nos llego esta tarjeta, que, esperen, listo, que nos informa esto no tiene nada, pero dice EPF y si damos clic, nos alesta, atención, estamos impresionados con tu habilidades y creemos que serias un excelente agente de cripto a la prueba en la estación de la élite, élite pongo un force bueno chicos, esto lo haremos dentro de dos episodios pero por lo menos, haremos esto y despejaremos una búsqueda de puzzles que nos hacen falta a ver, quiero jugar y competir contra la luna de pequeños automantes bueno, nadie me llega así que lo vamos a hacer a mano a ver, no se ve como busque mi gato a ver, no se ve como busque mi gato bueno, hagamosle contra ella llego alguien rápido ok, vamos a iniciar espero que me venia bien esta primera ronda bueno, Kevin a ver, que tal me sale va a lanzar una carta de nieve gané bueno, me faltan otras veces, tienen que ser de diferente color por favor, aquí le dice lancemos esta no bueno, vamos iguales a ver, que más tiene aquí lancemos otra de nieve lo sabía no iba a lanzar todo de seguida ok, entonces nos tocaría esta espero que no, me va a salir algo lancemos bueno, a ver, lancemos de fuego no a ver si nos sorprendimos no, me gano por una y... perdimos en la primera ronda bueno, esto no es todo no es muy bueno así que vamos a hacer una ronda para variar un poquito a ver, vamos a ver a ver si alguien viene conmigo ok, por fin cocosguilito pues yo no tengo ningún cinturón ni el para ganar eso lo sé sacamos una fuerte y después intentamos ver su técnica con la zona de fuego y ya no puedo usar nieve me borraron me borró la cara me borró la cara me borró la cara me borró la cara no te desgaró? van a ver van a ver bueno, le falta una de nieve pero ya va a ser muy obvio que va a sacar no va a sacar de nieve o tal vez sí por si acaso para no arriesgar no ya se acaba de fuego a ver, seguirá faltando la misma así que yo voy a sacar otra cosa lo sabía no bueno, le falta una de fuego una de nieve pues no me puede ganar a ver combatamos fuego contra fuego ok a mi me falta una para poder ganarle venga que mal da y lo derribo haré quien es mejor bueno, es que es igual voy a pensar que voy a sacar agua pero voy a sacar de nieve fuego lo siento ese poder que salía aquí entonces está apuntando el mouse hace aquí intercambiar del número mayor así que así excelente tal como el más temido terremoto se acude del patio del dojo muy bien has ganado cinturón blanco por tu gran esfuerzo el sensei está orgulloso de ti listo bueno, veamos las estampillas pongo las sandales pongo las sandales pongo las sandales y quitémonos estas manillas y compremos algo del catálogo del catálogo cartas poderosas con a ver cuáles son mis cartas wow no sé el pajo no están cotizando muchas cosas bueno, compremos cartas poderosas y y y y y muy bien del catálogo estas y ninja estas bueno, vamos a comprar estos todo rápido y vamos a ver que más hacemos en el episodio de hoy el este vamos a ver ya aqui vamos a ver que salga por qué vamos a ver así que nada que perder Nos estamos quedando sin monedas Incluido yo Sigamos Una cosita Bueno eso es todo Y nos hemos quedado casi sin plata Sin dinero Así que nos tocaría conseguir más ¿Cómo conseguimos más? Pues algo que les prometí hace mucho Es Se cargara esto Bueno ahora si Algo que les prometí es Completar estos Para conseguir monedas Así que para terminar el episodio vamos a conseguir Esto de dinero Bueno en este juego toca decorar el árbol Y ganar una estampilla Ah toco clicarlo en las hileras A ver Que decoraciones hacen falta Y no me he dado cuenta Aquí hay Feliz estaciones pequeños altamontes El cinturón blanco es el primer paso El camino sigue así Que vas muy bien Ok Bueno Ya completamos aquí Vamos a ver cuántas monedas tenemos No muchas más Pero sigamos Ir allí No sé con cuál se hizo Creo que con la E Y solo Vamos a arrojar comillas Y conseguir más monedas Bueno Antes de que terminara la fiesta navideña Decía Quisiera entrar aquí Coins for strength Abajo Bueno aquí no hay mucho Esto es Del banco de Rockbear Si no saben qué es Rockbear Vamos a ver aquí un momentico Esto no es Si es esto A ver Rockbear está navegando de altamar Para agregarlo debes encontrarlo en la isla Ok Bueno Vamos a jugar un minijuego que tiene en la parte de abajo Y no sé cuándo encontré todo eso Muy paful Bueno vamos aquí Y compraremos esto Bueno y aquí necesitamos una llave Y yo sé dónde conseguirla Y tendremos que ir aquí Tendremos que abrir el diario hasta el fondo Aquí conseguimos la llave Y vamos a jugar con este Aprovechando que la primera vez que estoy mandando No pudimos jugar A ver Bueno, no podemos hacer más Vamos a ver, todavía se han robado el arte Y aquí está Bueno, pues eso nos lo voy a mostrar en el episodio de hoy Y cómo funciona el juego Se lo mostraré en el siguiente Porque mientras tanto, vamos a ir a hacer El último minijuego Y le dejaríamos el episodio de hoy ¿Qué pasó? Bueno, esto era muy moneda En el próximo episodio vamos a encontrar Los pavos de arcoiris y de oro Y vamos a arqueñar en el fondo del barco de Rockwell Así que hasta aquí es el episodio Y nos vemos hasta otro Espero que les haya gustado Denle like si sí Y suscríbanse si quieren los videos Nos vemos hasta otra Chau chau Chau